Vamos a enviarles este corridón, esta vez totalmente en vivo, esperándose de su agrado. Dice más o menos. Reflejo su nombre golpeado, ahora yo obedezco las reglas del mayo. El sexto sentido ha encendido, por eso yo miro a estar advertido. No mato inocentes, camino hacia el frente, peña soy el deinte, práctica frecuente, preparo a mi gente. Camino a mi pueblo adorado, mi rancho en Italia, para darme un descanso. Niveles, equipos, rangos, locos y modales, como un siciliano, mi jefe el padrino. Con Juancho y Nachito, Guzmán el chapito, también la familia es parte del equipo. La última sombra ahora me han apodado, pues cuando aparezco los hago pedazos. Mis dedos, mis manos, verlos al matarlo. No conozco otras que puedan contarlo, me como sus almas y no soy un mago. Testigos presentes del juicio, sentencia de muertos aplico, aborrezco a los enemigos. Aquellos que roban les tengo un castigo, veinte mandamientos maneja el amigo. Ahora que se puso de moda matar por dinero, faltar el respeto, aplican en mí restricciones, cambios y reacciones. Las corporaciones, anillos de acero, cuidar el terreno, presión al gobierno. Yo soy el teniente y aquí los espero. Siniestro, activo, perfecto, esos aparatos me hicieron maestro. La sierra, sus mares, mi rancho, Nayarit, mi estado, va a ser más correcto. Mis hijos, familia, mi gente, oficinas, cuentas, mercancías. El señor Zambada se aprece y se estima. La última sombra ahora me han apodado, pues cuando aparezco los hago pedazos. Hice dos mil manos verlos al matarlo, no conozco bocas que puedan contarlo. Me como sus almas y no soy un mago, testigos presentes del juicio. Sentencia de muertos aplico, aborrezco a los enemigos. Aquellos que roban les tengo un castigo, veinte mandamientos maneja el amigo. Aquellos que roban los enemigos. Aquellos que roban los enemigos. Aquellos que roban los enemigos. Gracias.